¿Cuál es el sueldo en dólares? Sí, he sido guía de turismo, o sea, he trabajado con el idioma y turistas y demás durante un año más o menos. Bien, ¿actualmente tenés trabajo? ¿Buscas una mejora? Tengo trabajo, pero busco algo que tenga que ver con lo que yo estudié, que es inglés, y obviamente viajar, que es por eso que me presenta esta propuesta. ¿El sueldo en dólares es importante? ¿Motivó a venir? Sí, pero más que nada a mí me gusta lo que es el idioma, digamos. A mí me gusta la vocación de servicio, el tema de viajar y demás, así que por eso es que estoy acá. ¿Te sorprende la cantidad de gente? Sí, no he esperado que fuera tanta y que hubiera demora, la verdad, pero bueno. ¿Hace cuánto estás? Estoy desde las 9, llegué justo al horario, pero ya entró un grupo de gente y estaba esperando que se moviera un poco más rápido y parece que está demorado. Así que bueno, esperando. De nada. Buenas chicas, ¿cómo están? Hola. ¿Estás esperando hace mucho? Sí. ¿Has trabajado en algún puesto similar? No, recepción, nada más en varios lugares. ¿Y actualmente tenés trabajo o buscás una mejora laboral? Una mejora laboral. Es una mejor salida. Este trabajo ofrece un salario en dólares. ¿Eso ayuda? Por supuesto. Siempre, siempre ayuda a mejorar un poco. La situación acá no es muy buena. Mi trabajo actual y por esto vengo a ver esta oportunidad que nos ha brindado. Bien. ¿Te sorprende la cantidad de gente? No, no. La verdad es una empresa muy importante y creí inclusive que iba a ver más gente. Pero está bien. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Te pregunto, ¿has trabajado en algún puesto similar? No, no he trabajado en ningún puesto similar. ¿Y sabes inglés? ¿Qué es lo que te motivó a venir? Estamos en eso, más o menos. Bien. ¿Qué es lo que te motivó a venir acá o a postularte? El viajar, por lo general. Y poder trabajar de lo mismo que trabajamos dentro de todo en otros lugares por acá, en otros comercios. Sí. Pero bueno, la aerolínea es bastante más interesante. ¿Y el salario es importante lo que ofrecen? Por lo poco que he visto, sí. Parece que pagan muy bien en el caso que reciban. ¿Te sorprende la cantidad de gente? ¿La crisis económica crees que afecta? No, no sabría decirte. Gracias. De verdad. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Has trabajado en algún puesto similar? No, hace poco, pero en Texas era gerente de tiendas, pero siempre he trabajado así, comunicándome con las personas, ayudándoles. Bueno, pero no similar a este puesto, no. ¿Buscas una mejora laboral? Sí, por supuesto, siempre. En esta crisis económica, ¿qué rol juega esta postulación? ¿Cómo dice? ¿En esta crisis económica es importante este trabajo que estás tratando de conseguir? Sí, sí, para todo. ¿El salario? Personas, sí, también. ¿Te sorprende la cantidad de gente que hay? Eh, no. Siempre va a haber personas en Argentina buscando trabajo, así que no me sorprende la cantidad. ¿Hace cuánto estás esperando? Eh, una hora creo, por lo menos. Gracias.